¿Cómo se hace la evaluación de la función visual y del sistema visual en enfermedades neurodegenerativas? Nosotros lo que hacemos es una evaluación de la función visual y del sistema visual en enfermedades neurodegenerativas, en pacientes que tienen por ejemplo esclerosis múltiple, Alzheimer o Parkinson. Y lo que queremos ver es cómo se afecta al nervio óptico, porque presuponemos que cuanto más dañado esté el nervio óptico, más dañado va a estar el cerebro. Entonces nos sirve un poco para ver la evolución de la enfermedad como biomarcador. La idea surgió cuando empezó a evolucionar tanto la tecnología de las pruebas oftalmológicas, que de repente empezamos a desarrollar aparatos que nos daban una resolución altísima de las estructuras del ojo. Es un proyecto en el que participan muchísimas personas, es muy multidisciplinar. Tenemos neurólogos, ópticos, una física, varios ingenieros, oftalmólogos por supuesto, electrofisiólogos. Entonces realmente cada especialista aporta su visión de este aspecto y juntándolo todo es cuando nos hemos hecho realmente fuertes y hemos empezado a tener mucho impacto y actualmente somos un referente internacional. En pacientes con esclerosis múltiple tenemos ya 10 años de experiencia y aproximadamente hemos evaluado unos 200 pacientes anualmente, o sea que tenemos muchísima información. Después, como vimos que funcionaba tan bien en esta enfermedad, introducimos nuevas patologías como Alzheimer y Parkinson. A raíz de nuestro estudio y de nuestras publicaciones, los neurólogos de muchas partes del mundo empezaron a instaurar esta técnica. Normalmente lo que hacíamos era una evaluación del nervio óptico con una tecnología que se denomina tomografía de coherencia óptica, que es como una especie de fotografía altísima resolución y es una prueba que realmente está en muchos hospitales, lo tienen los oftalmólogos. Entonces muchos neurólogos de todas las partes del mundo lo que han empezado a hacer es a pedir esta prueba al oftalmólogo correspondiente de su hospital y con los datos de esta prueba ellos también toman decisiones más sólidas, porque tienen más datos de cómo evoluciona el paciente.